Bienvenido una vez más a su canal de YouTube, Ronald López TV, para mí es más que un placer estar por aquí. Y este canal está honrado hoy porque hay un ilustre con nosotros, y es el abogado taxista, Basilio Villeredia, que nos honra con su presencia, ministro. ¿Cómo se siente? Muy bien, siempre me siento bien. Me siento agradecido, me siento agradecido de que usted haya aceptado la invitación para estar en este canal, Ronald López TV. Quiero que salude a la audiencia, que envíe esa bendición, amén. Agradecimiento es mío, me siento muy honrado de estar en este canal, este distinguido joven, un ejemplo para la juventud nuestra, dominicana, que realmente es un joven doméstico, que no representa ningún tipo de peligro para la sociedad. Jóvenes sí que necesitamos, naturalmente, necesitamos la ayuda de los administradores de las cosas públicas, para que le den un apoyo sustancial a la juventud, para que no se descarguen. Sí, como le decía ya anteriormente, me siento honrado con que usted haya aceptado nuestra invitación, y quería también expresar que este hombre que usted ve aquí fue aquel que se postuló para trabajar en la Junta Central Electoral, pero aunque no fue aceptado, no le quita calibre a lo que es su honradez y su integridad. Es un hombre que le pesa el ruedo del pantalón, fue graduado y no tuvo temor de decir que él era taxista, aunque fue graduado de Derecho. Yo cometí dos errores, dos crasos de errores cometí yo, y es porque me puse a hablar de honestidad y de honradez. O sea, es que la honestidad le da salpullido al sistema político dominicano, a la gran mayoría. Si la honradez lo segregan, porque realmente no lo quieren cerca. El sistema político dominicano es un sistema muy sobrecargado de contaminación. Y naturalmente, pero tú me lo menos me di a conocer. Sí, fue tendencia. Lo pude visualizar ahí, siendo entrevistado por Roberto Cavada, por Alicia Ortega, también en el programa El Mañanero, donde está el boli, Manolo Zuna, y otros también que están allí, que son del medio. Pero en esta ocasión la entrevista va a girar un poquito en lo religioso. Tengo alguna pregunta que van a ser un poco calientes, pero sé que ustedes tienen el calibre para responderla. La primera pregunta es, ¿cuál es el concepto que usted tiene con relación a la idea que los católicos tienen de... Diciendo que María es la madre de Dios? Esas son cosas sencillas. No hay que estar en una iglesia metido todos los días para tú conocer eso. O sea que Dios, Dios en su esencia, es espíritu. Y la Biblia dice, en el primer versículo de la Biblia, en el libro de Génesis, dice, En el principio, creó Dios en los cielos y en la tierra. Así es. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Así es. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Y la tiniebla estaba sobre las del abismo. Sí. O sea, allí no había seres humanos, sino que Dios creyó, Dios creyó los cielos y la tierra en el principio. Y entonces, es imposible. ¿Cuánto usted dice que están equivocados los católicos? Es imposible que el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu de Dios, que Dios es espíritu, lo dice la Biblia. Sí. La Biblia dice que Dios es espíritu. Así es. Lo dice el apóstol Pablo. Dice, Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. ¿En qué capítulo lo dice? No tengo la cita ahora. ¿Romano 8.14? No. No, Juan 4.24. En Romano 8.14 lo que dice es que los que son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando habla de que Dios es espíritu, los que le adoran, los que buscan al Dios el Espíritu, es necesario que le adore. Está en el libro de Juan, que es cuando él habla con la mujer samaritana. Entonces, el Santo Jesús se lo dijo a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Entonces, ahí, eso no está sujeto a ninguna particular interpretación. Sí, claro que sí. Entonces, es imposible que Dios, que es espíritu y que es el dueño de la creación, tenga una madre humana, con una matriz, que lo haya concebido. Lo que yo puedo percibir es que ellos están un poquito errados y confundidos, porque recuerden que el Señor, el Dios en esencia, se humanó en Jesucristo. Y como Jesús nace de María, ellos confunden y piensan que Dios en esencia, que estaba dentro del vientre de una madre. Y creo que ahí está la confusión, ¿verdad que sí? Bueno, Jesús nació hace... De mujer, claro. Bueno, la fecha que tenemos, esta fecha, la cual la raza humana tiene, es la fecha de Cristo. Desde allá hasta aquí. Delante y después. Claro, él divide la historia en dos. Dos mil veintiún años. Entonces, ¿sus ideal es que están errados? Es lo que queremos saber. No, pero ellos mismos lo saben también. Ah, entonces es un show mediático. Si tú hablas con un sacerdote personal, y tú le haces la pregunta, él te va a decir, yo sé que no es así, pero cuando yo llegué ahí, yo encontré eso y tengo que mantenerlo. Ok, entonces yo lo que están ocultando es la imagen que está falsificada durante mucho tiempo, pero que se cree que es la real. Realmente, ellos saben que están errados, pero esas son ideas antiguas, muy antiguas, y han tratado de mantenerlas, no quieren abrogarlas. Ya entiendo. Ellos saben que están errados. Me acaban de explicar de un concepto que usted tiene con relación a la creación humana per se, donde me dicen como que usted tiene una idea de que antes de Adán y Eva había gente en la tierra. Es que Adán y Eva... Creación anti-Adán. Adán y Eva lo que representan es la simiente bendita. Adán y Eva representan la genealogía del pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Pero esa persona, ese acontecimiento que aconteció, en el hecho de que Adán y Eva tuvieran el conocimiento de los placeres, que esa fue la contaminación, la famosa manzana, fue una persona que fue como... Eso es lo mismo que hace ayer es hoy. Una mala consejera que fue y le dijo a Eva, de lo que ellos estaban dejando de hacer, y la indujo a que ellos pecaran. ¿Y en qué parte de la religión? No puede decir que una serpiente, ese es el reptil que anda jodiendo por las piernas. Y si yo le dijera... Eso es algo descabellado. Si yo le dijera, yo no te he equivocado ahí. El pensar que un reptil, de eso que le llaman culebra, serpiente, se paró y habló de que con Adán y Eva, eso es algo descabellado. Eso es algo fuera de lógica. Pero la Biblia expresa... Quien habló con Adán y Eva, fueron los mismos seres que hemos hablado todo el tiempo, que hemos interactuado con el congénere. Son los seres humanos. Pero la Biblia dice que, luego que Dios creó todo, Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y dice que creó al hombre un ser viviente y llamó su nombre Adán. Algo semejante, algo que no es igual, se parece. ¿Qué acontece? Dice que es el momento donde Dios crea al hombre. No dice que antes Dios había creado a alguien. Él dijo, al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué motivo? Porque una persona es que es semejante a otra. ¿Qué es lo que acontece? Que piensan iguales, se parecen. No tiene nada que ver con lo físico, sino con su forma de su conducta, su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de adoptarle de las cosas. Un lado es semejante a un lado. Entonces, a quien Dios creó con su propia mano, fue aquellos seres humanos que se iban a parecer a Él, que le iban a adoptar lo que a Dios les gusta, que es la justicia, que iban a tratar de hacer lo que Dios hace, que es el bien, que iban a tratar de comportarse como Dios se comporta, que no hacerle daño a nadie, que iban a tratar de ser... Entonces, usted dice que Dios creó a otros seres a partir de la... Aquellos seres, aquellos seres que tienen la capacidad, como yo vi un video en Haití, una persona con seis personas amarradas, amarrandolas con soga y con cadena, y luego echándole gasolina, y poniéndole papel, y poniéndole goma para que sientan. ¿Usted cree que es un semejante a Dios? Dígame usted mismo, ¿sú semejante a Dios? No, pero la pregunta que yo le hago a cabo... Esos seres humanos bestiales. La pregunta que le acabo de hacer, ¿Usted cree entonces que hubiera otra creación antes de Adán? Adán y Eva son la creación de la genealogía, de la gente, de la simiente bendita, de la gente... Antes de Adán estaban ese mundo de personas que fueron hechos... Pero la Biblia no registra eso. Lo que pasa es que el libro de Génesis, la Biblia es un libro... Es un libro que... ¿Y con quién se casó Caín entonces? Si no había más gente... Caín se casó Caín. No, pero vámonos por parte. ¿Y quién es? Vámonos por parte. La Biblia no expresa que hubo otra creación. Es lo primero que... No, lo que pasa es que la Biblia es un libro de revelación, no es un libro literal, es un libro espiritual. Es un libro que... ¿Usted entonces se le fue revelado ese concepto? Ese libro, cuando usted... Cuando usted comienza a preguntarle al que la creó. A preguntarle directamente... ¿Y Dios le reveló eso? ¿De que había otra creación? El que creó la Biblia, el que escribió la Biblia, que no está dormido, ¿entiendes? Ni está muerto. Cuando usted le pregunta algo de corazón, él se lo dice. ¿Usted le reveló que había otra creación aparte de Adán y Eva? Bueno, no le estoy diciendo directamente eso. Yo solamente le estoy diciendo a usted, cuando usted le pregunta a papá Dios... Pero usted me respondió eso con mucha seguridad. Por lo tanto, usted tiene el concepto real de que es así. Estoy seguro que en la tierra hay dos pueblos. Hay un pueblo que se me hace Dios... No, 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 eso sí. No, 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 eso se sabe. Que le gusta lo que Dios le gusta. Eso se sabe. Y hay un pueblo que se me hace Dios. No, no, eso se sabe. Mi pregunta es si en la Biblia hubo otra creación antes que Adán y Eva. Eso vinieron a decirle. Mira. Pero licenciado, él le ha hecho una pregunta. Contétenle. ¿Con quién se casó Caín entonces? Díganle. La pregunta es que si antes de Adán y Eva Dios creó otra gente antes de Yodó en la tierra. Ya estaba otro pueblo. Aquella gente que son semejante a quien. Ya lo había creado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Cuando vinieron a decirle. Mira. Nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dijo. Si fueran hijos de Abraham. Lo que usted me está diciendo lo sabemos usted y yo. Mi pregunta primaria fue. Ya. Y usted me lo respondió. Usted dice que había gente que Dios le había creado antes de Adán y Eva. Había un mundo. Viene la pregunta del ministro también. Que él pregunta que con quién se casó Caín. Exactamente. Usted dice que era con esa gente. Caín se casó con esa gente. Y si yo le... Es tan así que si usted busca la genealogía. Ajá. Si usted busca la genealogía de Adán. Caín no está en esa genealogía. Caín no está en esa genealogía. Caín quedó fuera. No, porque lo de la genealogía es algo muy entendible. ¿Por qué Caín quedó fuera? ¿Qué pasa con la genealogía? La genealogía es el orden de la gente que era obediente a Dios. Pero que también lo que no era obediente a Dios. Fueron creación de Dios también. Pero no están en la genealogía. Porque no. Pero que la genealogía. Sí, fueron creación de Dios. Claro que fueron creación de Dios. Pero que la genealogía. Que usted se refiere a la gente de que fue fiel a Dios. Semejante a Dios. Eso se entiende. Pero tanto eso como lo otro. Fueron personas creadas por Dios. Excelente. Ahora, Caín. Todo lo que existe. Caín. Le voy a contestar al colega. Caín. ¿Con quién se casó Caín? Recuerde que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se le daba prioridad a los hombres. ¿Sí o no? ¿Recuerda? Y cuando se mencionaba a las mujeres, no mencionaba a los hombres. Decía, y creó hijos e hijas. ¿Verdad que sí? Sí. Y se le daba prioridad a los hombres. Fíjense, en el libro de Lucas, capítulo 2. Cuando se habla de la genealogía de Jesucristo, no se menciona a mujeres. Pero usted está hablándome de cuando ya había cierto orden. No, pero que el ministro pregunta, que cuando hice caso Caín, para yo responder, le voy para allá. Cuando Caín sale de la tierra donde está Jehová, que lo saca, porque mató a Abel. ¿Se acuerda? Lo mató, lo sacó para el campo. Entonces, Caín encuentra a una esposa en otra tierra. Ya esas mujeres que estaban ahí, eran descendientes del mismo Adán y Eva. Lo que pasa es que la Biblia, como usted acaba de decir, no registra todo per se. Hay cosas que en la Biblia están ahí, pero no se cuentan. Por ejemplo, dice la Biblia que Pedro le mochó una oreja a Marco. Luego Jesús se la pega. ¿Verdad que sí? Marco llegó a su casa y se encontró con su familia. Pero Abel no dice qué ocurrió. Pero sí hubo una situación. Hubo una situación. Fíjese, esa idea que usted tiene, yo se la respeto. No voy a entrar en el litigio. Pero tiene su consejo. La pregunta que usted me hace, yo se la contesto. Pero no paso de ahí. No voy a entrar en el litigio, ni en el debate. Porque ¿cuántos años? Si usted dice que Caín se casó con un familiar de él mismo. Entonces, ¿cuántos años de lo que hay en vivo? ¿Cuántos años fue? Porque se supone que Caín había sido los primeros dos. Incluso una sentencia por Dios sobre Caín. ¿Cuál fue? Bueno, dijo que le iba a hacer una marca en la frente para que no hicieran daño por el camino. Que no lo mataran. Sí, entonces una pregunta. ¿Cuáles fueron los dos primeros hijos de Caín y Abel? ¿No fueron Caín y Abel? Dice la Biblia. Así es. Se supone que no tenían descendientes todavía. Camarógrafo, discúlpame. ¿Por cuántos minutos vamos para saber? Que yo tengo... El Camarógrafo pasó de 50. Cuando llegamos a los 40 años dice Caín. No, no. Esto está comenzando, eh. La pregunta es... ¿Tienen preguntas? ¿Licenciado? El Camarógrafo, ojo, lo que está... ¿Licenciado? ¿Licenciado? Hay tantos jóvenes por ahí. ¿Licenciado? Suscríbanse al canal, mi gente. Ronald López TV. Pero, licenciado. Si Caín y Abel fue los primeros dos hijos, se supone que Caín no se casó con descendientes de él. ¿Por qué no habían? No, pero yo no voy a entrar en contienda con él. Pero es que ahí viene el concepto. La genealogía de Adán. Está ahí. Esto no puede decir que tuvo paz hijos y que lo sacaron de la genealogía. A Caín lo dejaron fuera, pero está notable. Viene la próxima pregunta. Viene la próxima pregunta. Los pastores para usted. ¿Están bien delante de Dios, sí o no? ¡Ay, ay, ay! ¡Preguntas picantes! ¡Vámonos! ¿Usted no me dijo que el abogado está así? ¿Dice que está bien en todo? Usted me traje una pregunta en alto rato. Una pregunta general. Y entonces esa pregunta... Usted sabe que esa pregunta... En la forma que usted me la está formulando. ¡Segreguele usted mismo! ¡Segreguele! 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 Porque... Pero... ¡A de Cuba! ¡A de Cuba! El día pasado agarraron un pastor ahí, que se estaba explotando la garganta, predicando. Y sin embargo, estaba vendiendo sustancias controladas. ¿Qué pasó con él? En Estados Unidos agarraron un pastor, que lo conoce a todo el mundo. Que es el mejor... El más grande predicador del universo. ¡Brillante! El más grande predicador... No voy a mencionar su nombre, porque no me voy a entrar en eso. Por ética. Pero... Cuando yo digo el más grande predicador del universo, todo el mundo sabe quién es lo de los años 80. El camarógrafo. Menciónelo. El camarógrafo que es Chevrolet, que es su tiempo viejo. Menciónelo. Él sabe bien de qué yo estoy hablando. Mire. Con un chasis... ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con ese predicador? Se subía en el púlpito a decir... ¡El que funica del diablo! ¡El que adultera del diablo! ¿Cómo te dio? Y cuando un día dijeron... ¡Vamos a ver si es verdad que es de Dios! Y lo persiguieron cuando salió, bajó del púlpito. Y entonces fue... A trancarse con protetutas para que le hicieran movimientos en otros. ¿Pero qué pasó con él? ¿Me entiendes? ¿Se descubrió sí o no? Entonces... Y era el predicador más grande. No era un predicadorcito en barrio, ¿no? Pero era de boca. Desde el mundo. Era de boca. Que tenía 200.000 personas. Cuando él hablaba, era llorando así delante de él. Dando brillo. ¿Pero se descubrió sí o no? Entonces, usted me pregunta a mí que si los patrones son de Dios o no. Es una pregunta irregular. Pregúnteme algo concreto. ¿Qué le preguntas? Objetivo. Algo que sea un poquito más... Más obventivo, más concreto. Pero pensé que usted... Porque yo estoy hablando con alguien inteligente. Usted me puede responder que hay algunos que son honrados, otros no. Sí, pero... Ya, vamos a la pregunta. ¿Hay pastores honrados? Ya, para arreglarse a lo mejor. El pastor, el predicador, sea de cualquier iglesia que sea, que predique el evangelio como dice el apóstol Pablo. Todo el que quiera vivir del evangelio que viva. Pero permítame, Cristo Jesús, que yo no tenga que hacerlo. Porque para los que me den menester, estas manos me han sido dadas. ¿Y qué predica así? Es un predicador que está siendo... Usted fue predicador por 30 años. Y se atreve a alguien a llamar aquí al programa y preguntar si usted alguna vez le quitó algo a alguien para usted predicar. Yo crié tres hijos. Tengo cinco nietos. Y los que mis hijos se comieron por esta boca se lo ganaron en estas manos. Cuando los feligreses querían ofertarme algo para combustible de mi carrito viejo, yo le dije, cuando yo lo necesite, yo se lo pido. Porque sabía que nunca se lo iba a pedir. Nunca lo iba a necesitar. Nunca lo iba a necesitar. Nunca lo hiciste. Porque el que anda hablando de Dios, Dios lo suple. Es que yo no puedo ser pobre. ¿Cómo yo te voy a mandar a predicar a ti y a pedir? A pedirle a los pobres. De lo que Dios es que tiene frente a ti. Dios viene a darnos. Quiero darle las gracias al abogado taxista por cedernos esta maravillosa entrevista. Y al colega también que estaba interviniendo con nosotros. No olvides suscribirte a tu canal de YouTube de Ronald López TV. Mejor los cristales, no veía bien. Sí, no, lo vamos a censurar eso, sí. Dios te bendiga de una manera especial. Este es tu hermano y amigo Ronald López. Al junto de un excelente hombre, orador. 30 años de predicación en su liturgia. Justiniano está ya en cámara. El abogado taxista de este lado. Quiero que Dios le bendiga grandemente. Gracias por habernos acompañado. Un gran placer. A su orden siempre. Un placer para mí también. Hasta la próxima. Quiero que Dios le bendiga. Estas listas.